Ven, 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 cae de la puerta Que quiero compartir contigo todas las sinarelas Ven, 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 cae de la puerta Que quiero susurrar y ser quietos y de la puerta Que quiero susurrar y ser quietos y de la puerta Que quiero susurrar y ser quietos y de la puerta Que quiero susurrar y ser quietos y de la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!